hola buenas a todos mis queridísimos los 10177 estamos aquí en levillagames esto es de las topas episodio 3 de las topas 2 perdón si me dijo la misma ropa es que ya sabéis que corte el directo y hecho es el tercer el siguiente episodio no es que viva con la misma ropa si uno me la tendría que quitar con una espátula vamos a proseguir con mi youtube esto es un vamos a proseguir con la historia bueno pues os explico estuvimos en la zona de la puta cedra la puta puta cedra la puerta de puta cedra pues tuvimos que conseguir gasolina conseguimos recursos encontramos una escopeta así que nos vino de lujo la verdad ahora vamos a por esos hijos de que nos hacen esas telas o sea en esta situación tendrían telares para hacer una puta bandera gente cosiendo ahí de 24 horas aquí tiene que haber algo simplemente es un puesto de venta no está mal así que podemos entrar por ahí y no deberíamos oír tiros o algo no sé qué está pasando si vienes a esta velocidad hay que puedo activar esta puerta joder hay se me ha quedado un pollete ahí atravesado allí se puede entrar estoy por abrir la puerta aquella pero claro eso puede hacer que 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 vengan a por mí no lo tenemos a la soza no lo sé esto es gate est puerta este no creo que es este no ya darle con el mapa prima tatuáatelo en el pecho vaya no para esta no lo tengo mierda vale engullido ahí comiendo como un cabrón la verdad es que me gustaría conseguir un arco, nos vendría bastante bien. Vaya, tienes la animación de tirarte al suelo y rodar como una croqueta. Qué raro salta Eli, ¿no? Ahora sí voy a apagar esto. Se me está cogiendo la nuca y no quiero quedarme enganchado. Ahí delante. ¡Vamos! Se saquea. ¿Todo la leche? ¡Vamos! 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 ¡Ya está! Me falta. Me faltan tijeras, primo. ¡Tijeras! No puedo gastar el machete. Este estará caliente, ¿no? Es reciente y lleva un parche de los lobos. Parece que no consiguieron salir con la gasolina. Se jodan. Como unos infectados se hayan cargado a los cabrones que mataron a Joel. Ya estarían muertos, Eli. No me parece justo. Ya que estamos, pillemos lo que podamos. Eli se quiere cargar a esos cabrones. Para que luego de una vuelta al juego y Eli no se los cargue y los deje estar en la ciudad. Que actualmente no. Actualmente eso no va a pasar. Pero... Ya sabéis como les gustan las películas, series y todas estas historias. ¿Qué es eso, chacho? ¿Sabéis como les gusta a todo este tipo de tramas darle la vuelta a la tortilla? En plan de hacer que el malo ahora sea bueno porque... Joel mató a su madre, sangre fría y... O porque... Véngelos a ver. Yo me quiero que me haga el machete. Van a seguir por aquí entonces. Para mí... Se ha hecho unas tijeras. Unas tijeras por el amor de Dios. No hay nada. No hay nada. No hay nada. O si... No hay nada. No hay nada. No hay nada. Bueno... Ya hay. más. Sabemos dónde hay. No parece haber nadie. Y digo parece porque este tampoco me suena. Ojalá me pudiera esconder ahí. Va a decir ¡Woohoo! ¡Has salido del armario! Tío, se me coge la garganta. Last round. Revista de superviviente. El camuflaje. Protege, engañe. Jóndete con los mejores. Nuestros 15 consejos de expertos te enseñan cómo. También incluye comparación de 12 marcas de cinta aislante técnicas para recolectar el agua de lluvia. Una ramada mejorada. Sigilo. Te voy a coger el mapa y te lo voy a meter cacho a cacho por el coño. Un silenciador de pistola que amortigua los disparos hasta que se rompe. ¡No es mala! No es mala, eh. Se necesita manual. ¿Qué necesito? No puedo. Tres tiros, ¿no? Bueno, lo hago realmente con una botella. No me supone mucho. Sala 29 de marzo. El ataque contra el punto de control de Fedra ha funcionado. Matamos al menos a tres de esos matones y apenas estuvimos heridos. Tras nuestras pérdidas nos vino bien poder contraatacar. Aquella noche votamos a Aysa como nuevo comandante. Fue un encuentro controvertido. Aún hay quien no ve con buenos ojos la precipitada ejecución de esos prisioneros. Pero a mí me gusta. Es capaz de tomar decisiones difíciles. Viernes 4 de abril. Joder. No puedo con mi vida. Pero hay un buen motivo. En los últimos días hemos tenido ocho nuevos reclutas. Y seis son desertores de Fedra. La directiva de Aysa va viento en popa. O quizás sean los malditos panfletos. Ahora la gente nos toma en serio. Al fin van... Al fin ven a los lobos como una opción real. Echaremos a esos fascistas y reconstruiremos el mundo sobre los pilares de Emma y Jason. ¿Quieres Emma y Jason? Y claro, o sea, te vas jugando pero no realmente el de las dos fases no te interesa acción. No te interesa ir al saco. O sea, te interesa buscar las cosas, los coleccionables. ¿Sabéis lo que quiero decir, verdad? Porque si habéis jugado al uno o sea... Si habéis jugado al uno sabéis lo que digo. ¿Este lo conocemos? Es el que lo bajé creo, ¿no? Tengo... Ah, vale. Pensaba que tenía el micrófono silenciado yo en plan de mierda. 73-02. Hizo que se enfrentaran entre ellos. ¿Cómo? Acabezazos. Joel me enseñó a hacerlo. Le preguntas algo a este y no dejas que lo diga haces que lo escriba. Después preguntas al otro. Si ambos coinciden dicen la verdad. Si no, te los cepillas. Sí. Es una buena táctica. Este... ¿Un código de puerta? Sí, eso parece. 70-23 era, ¿no? Esa táctica para el precio de la vida. Ya me lo aprendió, ya me lo aprendió. Tiene que estar cerca. Sí. Como a Fenrir le tocan mucho los cojones. Realmente, siempre le ha sido el único que ha torturado para sacar información. Quizá alcancemos a Tommy. Sí. Tío, ¿por qué me ponéis armas tan chulas? Ahora no puedo. ¡Puta mierda! Lo voy a tener que cambiar. Es que en el machete solo tengo uno. Pensaba que... Uy, se está pariendo de llover. No hay algún último machete. De jodido. ¿Qué tal? No hay algún otro. ¿Sí? No hay algún otro. No hay algún otro. No hay algún otro. Luego luego vemos uno. No lleno... No hay algún otro. con esto ganaré precisión con el silenciador bien mal que caballo no sirve como para no, ¿verdad? hemos llegado hasta aquí pero bueno, el caballo, chacho me lo pienso cargar, el machete machete al machote me voy a pegar una patada me voy a pegar una hostia con Sara chacho, Eli y el agua ese es el cabrón que sí que le rajamos ¿cómo nos encontraste? pregunté por un tipo con una cicatriz en la cara qué gracia ¿cuántos hay contigo? ¿solo sois dos? no puedes parar esto ¡Jordan! ve a buscar a su acompañante ¿qué es esto? ¿recuerdas a ese que matamos en Jackson? sí esta estaba allí ¿qué? vienen a por nosotros por eso Nick se pilló ese cabreo hay que llevársela a Isaac y decirle exactamente lo que pasa sí, bueno, he hablado por radio con él hay nuevas órdenes matar a los intrusos un momento, un momento eso no tiene sentido es una orden, tío no, hablemos con ella averigüemos lo que sabe no me importa lo que sepa ya viste lo que hizo antes no tienes ni idea de con cuánta gente podría estar podría ser un emboscado no me importa cuántos sean los mataremos a todos podrías pensar por ti mismo aunque sea la pistola Eli arriba joder no debisteis venir ¿qué? dale la hostia le pido no bajar el cuello me cago en la puta madre lo mato lo mato, eh te juro que lo mato no bajarle a ese cabrón dale, dale, dale dale más dale más yo me abría ceba mucho más ¿estás bien? creo que sí Eli Eli vámonos habrán oído los disparos mira está con ellos venga mira eso luego ¿es un norte? un poco ineficiente los malos pero bueno pero bueno ¡ay! para mí la bala vale vamos a ver no pero agáchate ¿tengo para reparar el machete o no? vaya mujer déjame arrastrar solo necesito unas tijeras tío unas tijeras unas tijeras chacho no está complicado este mundo está lleno de tijeras van soltana y ¿qué pasa? espera por aquí para adelante despejad las aulas Necesito encontrar algo para lanzarles. Me están dando todo el rato. Me voy a tomar otro. Ya está, hombre, ya está. Venga. ¿Qué tienes para mí? ¿Cómo que no tienes nada? ¿Que vas inmuniciando el desgraciado este? ¿Tienes alguno de estos tíos? Ni de coña. Bueno, haría que no te dieran cinemática por todo. Simplemente te cargas a uno y de repente dices, sí, este estaba con el líder. ¿Sabes lo que te voy a decir? Como que no le dan importancia a nada realmente a ningún personaje. ¡Uh, tijeras! Nada de maría purísima. Siempre ha quedado un cibido. Me ha quedado un cuarto. Quizá no lo pueda reparar más. Es otra opción que no habíamos tenido en cuenta. No sé por qué lo he roto. Está bueno. No hay nada por aquí. Es que no hemos repasado realmente nada, ¿eh? Entonces, oh, tijeras. Si lo tengo. Porque no puedo... Ya te digo, quizá no pueda ya repararlo. Vale. Uno menos. Ese ha soltado un arma, ¿eh? ¡Por encima! ¡Vienen más! ¡Es el intruso! ¡Que no escape! ¡A la derecha! ¡Por aquí! ¡Uh! ¡Que no lo he visto! ¡Cúbrete, mujer! ¡Cúbrete! 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 ¡Legado! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ha caído! ¡Vas a morir! ¡Cúbrete! ¡Legado! ¡Joder! 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 ¡Me las estoy pasando... ¡Las estoy pasando a putas, eh! Munición, munición, munición Vamos a cargarlo todo Bueno, es por ahí arriba, entonces no me interesa ¿Qué pasa? ¿Que desaparecen los cadáveres o algo o qué? ¿Alcohol? ¿Eso qué coño es? Ah, una manzana Lleno Me parece que ya no puedo repasar eso Jordan Isaac nos ha mandado dos semanas a la emisora Hay scars por la zona Esto es por si me echas de menos, Lía Pero bueno Pues No sabía yo que se... que... que habían metido nudes Hacía una petilla en Twitch Dos veintisiete O sea, estamos... no, que son lazos y veintisiete en otra cosa Mira por aquí Putos lobos Vamos a robarles ¿Qué tenemos? ¿Novedades? ¿Allí? Eli, agáchate ¿Qué? Eh, vosotros El intruso está suelto ¿Qué? ¿Has visto algo? Cubre este tejado Comprobaré por aquí ¿Seguro que no está en la calle? ¿Habéis mirado? ¿Cómo bajaría ahí? No sé ¿Se ha avisado de esto? Greg fue al Capitolio Debe de estar a punto de volver con ellos Shh, silencio ¿Dónde está? ¿Dónde está? Deja de hacer el invencil Echa un vistazo Me encargo yo ¡Es Ashley! ¡Alguien la atacó! ¿Quién coño está ahí? Dispersaos, ahora mismo Vale ¡Los veo! ¡Justo aquí! ¡Tú madre, cabrona! ¡Hija de puto! ¡Que me ha sacado del sitio! ¡Joder! Un segundo, eh, tío ¡Sé que estás ahí! ¡Ahí estás! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡No me voy a matar! ¡No me voy a matar! Es que no quiero gastar tanta munición Le podría haber tirado un ladrillo a la cara Habría sido muy buena ¡No me voy a matar! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ajá, échate! ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy, qué verdadero! ¡Oh, veras! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡El intruso es más fuerte! ¿Qué? ¿Has visto algo? ¡No! ¡Cubre este tejado! ¡Comprobaré por aquí! ¿Seguro que no está en la calle? ¿Habéis mirado? ¿Cómo bajaría ahí? ¿No soy? ¿Se ha risado de él? Greg fue al Capitolio Debe de estar a punto de volver con ellos ¡Cierra el pico! Vamos a probar a ver cómo funciona esto ¡Cierra el pico! ¡Pues de ahí! ¡Pues de allá! ¡Pues de allá! ¡Dama! ¡Pues de allá! ¡Pues de allá! ¡Pues de allá! ¡Pues de allá! ¡No, no! ¡Tvenme aquí de parrajo al cuello! ¡Cabrona! Quiero ver si tiran Yo que sé si Los enemigos son mortificadores cuando los atacas de frente Vale, eso no lo sabe yo ¡Suscríbete al canal! No ha sido mala, ¿no? Ah, pues, si tiran mejor ahí, ¿no? Esta pobre desgracia me la he cargado ahí Dios, es que... Lo de la munición está... Está chungo, ¿eh? ¿Qué es esto? A partir de ahora mataremos a todos los intrusos Enviaré más unidades a localizar a la otra mujer Vuelve a la base antes de que acabe el día Y trae todos los suministros que haya Aquí no puedo coger nada Hombre, ¿qué se va a no probar? Me estoy asando ¡Perritos! Venga, hay que alejarse de este colegio Ya Tiene que haber alguna forma de llegar a la calle Ya estaría Lo raro es que al que viviera antes aquí No se lo ocurriera O sea No se lo ocurriera por unos putos barrotes aquí Porque yo tengo una fachada ahí delante Que me pueden saltar Y digo yo, una polla Pero los americanos Si piensan que en América Pues no, pues es esa mina Qué raro de oportunidades Y todas esas historias Que luego pasa lo que pasa Allanamientos, tiroteos Asesinatos Un spray ¿Quién es este? Cardio Villano Pedro Rojas Pedro Rojas es un corredor de larga distancia Que soñaba con ganar Pero siempre se quedaba corto Cuando Spar le ofreció resistencia ilimitada A cambio de participar como sujeto de pruebas De sus nuevos corazones artificiales de velocidad De velocitanio Alrededor sin dudar Pero luego escapó y se ocultó Ahora se le conoce como Cardio Y puede correr más rápido y más lejos que nadie Spar va tras él Ya que aún lo necesitan para terminar sus experimentos Pero primero tienen que pillarla Ah, es un héroe O sea, que Spar que es malo Uh, drogas ¿Cuánto tengo? 36 No me interesa eso Los enemigos localizados con el modo escucha Aparecen con mayor claridad Mantener alguno para sentir enemigos cercanos A través de las paredes Este me gusta ¿Cuánto es? 40 Pues me parece que vamos a pillar ese Aunque la vida también Deberíamos mejorarla Tanta cosa que al final Vamos Tenemos que llegar a la calle Los juegos Este A ver, este tipo de juegos Precisamente no Porque no es muy De desarrollar el En plan de habilidades y tal Pero sí que hay otros Que son en plan de Ramas y ramas De ramificaciones Y es en plan de Chacho Me cuesta un montón Nada Bingo Vale, todo despejado A través del pezón No Es una de ellas Pues que le den Lee la carta Jordan Isaac nos ha mandado Un par de semanas A la emisora de televisión Hay scars por la zona Es por si me echas De menos, Lía La emisora ¿Crees que seguirá ahí? Habrá que averiguarlo, ¿no? Vale Está junto a esos Edificios altos Por ahí Joder, pues nada Que no hay edificios altos Chica Eh Cualquier edificio de ruido Podría haber sido Más alto que ese Literal Tengo algo aquí Que me está matando Me está picando Que no veas Esto ya es un jacuzzi A la piscinita ¿Estás bien? Sí Creí que iba a palmarla Y Por cierto Gracias por ayudarme ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me voy a poner a A rebuscar Ah, pues me parece que sigue Para abajo Vale, por aquí hemos visto Que ya no hay nada Por aquí Para atrás No se puede mirar Que atacasen tal cual No son como nosotros Si hubiéramos sido refugiados Y si hubiéramos No sé Tenido información Les trae todo Sin cuidado A ver También Depende de cómo Haya vivido O sea Si las han pasado Putas Tenéis que tener en cuenta Que sí Que no se van a fiar De nadie Vosotros en cambio Habéis tenido la suerte De pues eso Acabar en esa ciudad Y Conocer gente Formar Una Segunda familia Entre todos Puta madre Puta madre Ay Ya está Ya está Ay Chico Te has puesto más nervioso Que no Jamás Uh Un bate de baitball Hombre Le puedo meter más Me parece que solo Puedes repararlas Una vez Haremos la prueba Pero aquí ya no podemos Hacer nada Por aquí hemos venido A ver la piscina Si tiene algo Aparte de agua Estancada No parece No me pienso meter ahí Hay algo que no entiendo ¿Por qué nos mataron A ti y a Tommy Cuando pudieron? No lo sé Parece imprudente Quizás son tontos Chancho por dios Deja el juego Que te lo vas a quemar Que no Que no Que es el ventilador Espera Espera Creo Es el ventilador Si 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 Es el ventilador La consola para Está calentita Pero No puedo aguantar Ah que Puede que No fuerais Lo que estaban buscando Os dejaron en paz Pero nos pegaron Una paliza El tal Jordan Se puso las bodas Si pero ¿Por qué crees Que no acabaron El trabajo No importa La cagaron Pues sí ¡Chacho! Que se me baja la silla Tío ¿Cómo se llamaba La chica de la meta? ¿La de la emisora? Lía Era la de Una traducción ¿Era la de la trenza? No Lo único que recuerdo De ella es como lloraba Cuando rajé a ese sádico Hijo de puta Eh Mira esto Si Etel cambió Un gobierno de mierda Por otro igual ¿Cuántos años tendrá esto? Unos cuantos Será de después De que todo se fuera La norma de los lobos Deben cumplirse Una Todas las instituciones De los soldados lobos Deben seguirse Se ejecutará Quienes colaboren Con Fedra Tres Se necesita permiso Para salir de la zona asignada El toque de queda Seguiría vigente Este nuevo aviso Se quedarían Y se unirían A los cabrones De los lobos Buena pregunta ¿Y qué vamos a hacer Con Lía? Averiguar lo que sabe Averiguar dónde están Los demás Y ya veremos ¿Le preguntarás Por qué lo hicieron? Sí Le pienso rajar el cuello ¿Te recuerda algo Que Joel dijera De su pasado? Nada nuevo ¿Crees que es posible Que hiciera cosas Que tú no sabes? Claro No se le daba bien Abrirse a los demás Hombre Lo dijo Que estuvo En ambos bandos Me encanta ¿Qué coño Te crees que va a sacar A mí de todo esto? Ven, dar a su hermano Voy a fabricar Unos botiquines No me voy a curar De momento Porque ¿Por qué no? ¿Aquí arriba puedo subir? ¿Qué tope? Pensaba que había ido Pero ya no he explicado Lo que pasó el otro día Un segundo Dejé no Yo no he esperado Lo que pasó el otro día Porque he visto El resubido De YouTube Y no entiendo nada Eso no sale En el episodio 1 De YouTube Josema Tienes que Eso sí con la mano Tendría que mirar Una forma de Tendría que buscar Una forma De ponerme Los Los mensajes Del chat Más grandes Más que nada Porque con que habléis Cuatro veces Ya no veo Un mensaje Vive Nos robaron ayer Por la noche Fue Jimmy Espero que actuase solo Si tenéis algún problema Decídmelo Tu hijo Y tú Me importáis mucho Ahora más que nunca Tenemos que cuidarnos Unos a otros Ya hay suficientes criminales Gobernando esta ciudad Va, droga ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Es una bomba? A ver Receta Necesitan lo mismo Pues voy a fabricarme Eso es que Se viene Se viene algo gordo Hombre Se me ha dado una mina Oh madre Para mí Ah, parate una bomba, me dieron el llamarista, valió la pena y ahí también voy a poder entrar una ventana más dura, no, yo quiero eso, pues si quieres una ventana así, no sé, es una cuarto miseria no, ahí no creo que pueda entrar, vale a ver por dónde vamos nosotros ahora, por aquí se podía salir uno más vas un poco acabado, ¿no? bueno, se va a estar bien, Rocafila normal, nombre real, Norman Stray, 60 fuerza 100 el mayor logro del magnate inmobiliario y de la construcción Norman Stray fue la sede de Spark, tanto la parte visible para el público como el enorme complejo de laboradores subterráneos cuando sin querer descubrió un experimento secreto Lauren Foucault trató de deshacerse de él en la explosión de una mina como la Society of Champions no fue capaz de extraer a Striker de las rocas, Dr. Steam hizo que las rocas formaran parte de él ahora Rocafila recorre las calles cubierto de una armadura de rocas de de rocas, de pies a cabeza, con la intención de derribar la sede de Spark ladrillo a ladrillo y conoce el edificio mejor que nadie era un ultrar no está mal Marta, ¡uh! mira se se queda ciega por aquí ya hemos estado por aquí no es vale pues vamos a proseguir vamos a ir a por la de los nudes y le vamos a arrebentar está amadísimo hombre ya ves una armadura de roca un poco de asco una armadura de roca realmente eh puta madre puta madre hace algo si le doy vaya es como es como empujar una farola ¿apartas? no te aparto a hostias a ver eso no lo puedo abrir, eso menos todavía en este edificio parece que no podemos entrar y efectivamente no podemos entrar vamos a ver si podemos entrar por alguno de estos estasically ¿y las calcinas? si si me me esta entrando hambre ¿sí? pues deja de hablar ¿Qué? ¡Vamos! ¡Dispersaos! ¿Qué poco ninja eres? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer, chica? Pues a reventarle a hostias al desgraciado ese. Voy a cambiar la tubería y le voy a reventar a palazos. Ahí estás. No, es que aún te daría más. Creo que me he cebado, pero lo he disfrutado, ¿eh? ¿Queda alguno? Creo que no. Bien. ¡Mierda! ¿Reconoces alguno? ¡Uy! ¿Me he desgarrado algo? ¡Que nos lo digan a nosotros! Sí. ¿No te molan ahora? Pero cuando eras chiquilla... ¡Ay, chiquilla! Pues no te habrías puesto... No, coño. No te habrías puesto a jugar con todas estas mierdas. Joder, macho. Es que esto... Es puto enorme. Realmente no sé por dónde tirar. Un amigo de José Máscara real. ¿Me está llamando Oso? ¿Por qué me llamas Oso? La cosa es que ese disparo tendría que haberlos atraído a todos. Parece que no hay nadie. Hay una mesa de trabajo, ya la he visto. Pero voy a ver si... Puto madre. Voy a ver si consigo más... Más piezas de modificadores. Imagina para... ¿Para por eso? Para poder mejorar más, coño. Más droga. No hay nada. No hay nada. Perfecto. Es que las cosas que pide que les haga ¡Coño! ¡Skyler! ¡Emboscada! ¡Por ahí! ¡Venía de aquí! ¿Qué? ¡Las he visto! ¡Junto al mostrador! ¡Pira para allá, maricón! ¡Pero cabrón! ¡Vamos! ¡No tiene munición! ¡Avanzad! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cierra la boca! ¡Ven tranquila! ¡No te pongas nerviosa! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Por favor! ¿Le puedo sacar información? ¡No hace falta que hagas esto! ¿Le puedo sacar información? ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No lo! ¡Aaah! ¡Hala! ¡Hostia puta! ¡Cabrones! Pensaba que iba a hablar Y si no me sirve para nada Pero los lobos son los que mataron a Joel Eso cree... ¡Eso parece! Eso parece 116 Vale, vamos a ver El revólver La escopeta creo que no la hemos mejorado hasta ahora Así que vamos a ver si podemos mejorar la alga Tuvo de tambor para aumentar la capacidad de cartuchos Reemplazan los resortes y el extractor para aumentar la cadencia de fuego 40 y 50 son 90 Esta quizá Aún me podría entender Hostia, el segurazo Que me ha salido un mensaje Entrate en un arma Ya, ya sé que debería centrarme en un arma Pero es que tengo que tener las todas mejoradas Porque no sabes cuánto pasa que la simplición en Esta por ejemplo Solo me queda Pues mirad Esta al menos ya la tenemos mejorada al máximo A tope Vale Vamos a ver si podemos... Es que estas armas son las que estamos mejorando de momento Reemplaza los resortes y el percutor para aumentar la cadencia de fuego Uso un cargador rápido para cargar todas las balas a la vez Si no, una, una Reemplaza el cañón para disparar tiros más potentes Reemplaza el resort del percutor A ver, vamos a mirar el rifle Una mejora Bueno, al pasar un pañito lleno de mierda ya la he mejorado Añade peso a la culata para disminuir la oscilación del arma Eh, sí Se me mueve mucho No sé siquiera se ha añadido chica pero lo quiero ver Ya está Tengo 26, no puedo mejorar ninguna creo Pues de momento ya tenemos por aquí Lo del silenciador es... Es una puta basura Pues me venía... Eh... Con la reserva del juego me venían unas modificadores extra Que no sé si ya le hemos... Añade peso a prioridad de los ornillos, exacto Sí, efectivamente lo han hecho por el colectivo No me parece mal Ya lo repito, por si acaso alguien está pensando algo malo Hombre, para no escucharos hijos de puta Puedo entrar por aquí Puedo entrar por aquí? ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Tanta zurra! Ya está, ya está, ya está ¿Ves? O sea, no sé, o sea, no hace prácticamente nada Otro cromito Me estoy cansando de los cromitos Doctor Stem Upal Roy, Inteligencia 100, Fuerza 40 Tras perder a sus padres por culpa del cáncer Cuando era muy joven, Upal Roy se volvió a sus estudios científicos Con la determinación de que nadie más pasara por el mismo dolor y pérdida Que tuvo que sufrir ella Ahora se la conoce como Doctor Stem Y colabora con médicos y científicos de todo el mundo Para crear tecnología que salve y mejore vidas Además trabaja con la Society of Champions Para desbaratar los planes más siniestros de Spark Con tecnología diseñada por ella misma Su tenacidad y negativa Su tenacidad y negativa a aceptar la derrota Son sus mayores virtudes y al mismo tiempo su mayor fuente de tormento Heroína Estoy pensando en dejar la sesión de hoy para que empiece a preparar el relato Ah, me quedan 40 minutos Esas a las 4 Tú tranquilo que a las 4 empiezas Te quedan 32 Bueno Media hora Me queda media hora perfectamente Puedo pasarme esta zona Mejor que nada es Pero, ¿cómo entran los sin más compañía? Pues igual que salen los desertores En mi opinión, los desertores son lo que ¿Qué coño importa? Si no quieren estar aquí, pues que no estén Son unos putos traidores Al menos con los de Spark no te gusta Bueno Como ya he dicho ¿Qué coño importa? ¿Qué coño importa? ¿Qué coño importa? Mejor deja la hora, que es tranquilito Sí, sí, lo dejaré, no te preocupes Pues ya caso Oh, que se que pone los ojitos en blanco Esto salía en el trailer, creo ¿Qué coño importa? Ah, muchos Muchos No, 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 no quietecita vamos a dejar que salgan un poco ya 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 esto no es un punto problema los he hecho salir no es culpa mía que sean unos putos inútiles y no sepa matarlos eso es una ametralladora vamos a ver no puedo aquí vale estamos bien no no estamos si tuviéramos esta igualdad al 12 estaríamos de puta madre pero vamos vamos como media España a ras de mes vamos a ver vamos a ver tiene un fusil en esa tienda joder vamos a ver vamos a ver ya está mierda me he equivocado si puedo matarle sin gastar munición me doy con un canto los dientes me doy con los dientes me doy con los dientes me doy con los dientes APARTA, COÑO, APARTA O sea, desgracia Ya está Yo pensaba que tenían ametralladoras Vale pues Vamos a hacer esto, o sea Hacemos este punto de control y lo vamos dejando También porque Ángel también tendrá que Que hacer sus historias Y tendrá que configurarlo todo No pasa nada Mañana vamos a seguir Me gustaría tirarme 7-8 horas seguidas jugando a esto Perfectamente Son 24 horas de juego Me ha sorprendido, o sea No sabía yo que tenía tantas horas Lleno Una lástima Si la apunto se pone nerviosa Me acuerdo Me acuerdo cuando jugábamos el de las Tofas Cuando jugaba El de las Tofas A él se ponía nerviosa cuando la apuntaban Se apartaba y todo Ha hecho un pedazo Apuesto Apuesto y reventa la boca Que si suje brilla Unas tijeritas Pues no hay mucho más Pues no hay mucho más Pues no hay mucho más Ya sé que es por aquí A ver 6 pastillas 3 balitas 4 balitas ¿Qué es eso? Coño Me pico enojo Y el de la Zara Y ahora pues... Vamos a dejarlo ahí arriba y ya está Vamos a dejarlo ahí arriba y ya está Porque también es lo que dice Ángel O sea que me va a pegar un parón Y no quiero que me pegue un parón Dame la mano Dame la mano Ese edificio circular Parece la emisora que hay en tu mapa Sí... Vale pues... Vamos... Vamos a dejarlo aquí Eh... Eh... Bueno, espérate ¿Puedo mejorar cosas antes? Hemos 79 Los enemigos localizados con el modo escucha aparecen con mayor claridad Mantén el robo para... Mmm... Te arrastras más rápido Mantén el ciclo para tirarte al suelo Aumenta la probabilidad de los silenciados y fabricados Realmente no me estáis ayudando en nada 25% más de salud Mmm... Salud Y antes de irnos vamos a... No, no quiero fabricar un esto Y... ¿Diario? ¿Habrá apuntado algo nuevo en el diario? No, sigue con la misma canzoncilla Bueno pues... Ahora sí... Vamos a... Guardar partida Creo que es ahí Ay... Sí, sí... Vamos a dejarlo ya Así que... Bueno... Vamos a dejarlo por aquí porque... Uf... Es lo que dicen Si... Ángel tiene que preparar cosas y... Me va a pillar una cinemática no puedo cortar Así que mejor cortamos aquí Y... Mañana continuamos Así que... Como digo siempre... Chao